Muy buenos días, ¿cómo va su lunes? Yo aquí en el cuadro. Y queda un ratito, Sandra, es cada un minuto de terminar esto de la luna. Yo voy a poner mi segunda escena. Yo quedé aquí, empecé muy temprano. Y me levanté temprano. Espero que les haya muy bien. Les voy a genial. Sueñen, sueñen mucho. No, ya, en serio. Disfruten sus lunes, no renieguen. Como yo, yo subí en Renebona. Aquí con Caponexere y Crissi, pero más. Toca estrellita en el visionario. Y ahora me hicieron un gran saludo. Y ahora me hicieron un gran saludo. Eres mi ceresa. También va a mi interesa. Porque estás conmigo. Y tú eres mi gran saludo. Me plazo a mi. Gracias por ver el video.